El cártel Jalisco Nueva Generación colocó dos mantas en el municipio de Zamora, dirigidas a sus rivales Los Vallagres. Las mantas aparecieron al amanecer del jueves en las colonias El Carmen y La Libertad, donde fueron colgados los escritos, uno de ellos en el mismo sitio en la colonia La Libertad donde la semana pasada, El Moco, de Los Vallagres dirigió una lona contra el cártel Jalisco. Policías municipales y soldados de la Guardia Nacional se trasladaron a las citadas colonias, confirmando el reporte y procediendo a descolgar las mantas, una de ellas colocada en la calle Ferrocarril Esquina con Pino Suárez, frente al Museo Municipal, y la otra en la Avenida Juárez Poniente, a la altura del rastro municipal. Finalmente los escritos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, sin que se reportaran detenciones.